Los vecinos nos informaron que desde las 8 de la mañana vieron que se estaba recalentando el generador de denor, que empezaron a advertir que alguien tenía que venir. Trabajó la dotación de la brigada de bomberos voluntarios de la Villa 31 en primera instancia hasta que llegó la dotación del bombero voluntario de la ciudad a extinguir el fuego. Concurrimos al evento a las 8 y cuarto de la mañana, desalojamos un vehículo que estaba ahí en frente del recinto. 8.20 de la mañana se escucharon explosiones. Mis compañeros subieron a sacar unos equipos de garrafa, desconectaron lo que pudieron y bajaron porque después el humo ya no daba más. Nosotros actuamos en primera instancia pero sin equipo no podíamos hacer mucho, que desalojar y liberar la zona, pero después ya nada. Hasta que vino el cuerpo de bomberos con la bomba y todo el equipamiento no podíamos hacer nada más que desalojar. Eso que empezó como un recalentamiento se terminó incendiando, afectó tres pisos de una vivienda. Las familias que viven en el edificio llevaron a una mamá con su bebé que aspiraron monóxido de carbono, lo llevó el SAME. Ayudamos a los equipos bomberos que vinieron a tirar las líneas, a buscar hidrantes, porque vienen y no conocen nada acá adentro. Nosotros estamos todo el tiempo fijándonos los hidrantes, purgándolos. El tema es que no encontraron agua en los hidrantes. Algunos estaban sellados, estaban de obra, no lo terminaron, tenían tapas, otros no tenían agua y la mayoría no tenía presión. De siete hidrantes que encontramos a la redonda, tres, cuatro tenían presión más o menos. Tuvieron que traer un motor, bomberos de la ciudad, para darle presión al agua del hidrante. Y más o menos como a las diez y media se contuvo el fuego, después totalmente se apagó como ya a las once. Ya como pueden ver, reventó el transformador. Caímos todos en la misma bolsa porque no tenemos ninguno, todos no vamos a quedar sin agua. Y sin luz, creo que afecta manzana, todo el sector ferroviario, manzana 5, manzana 6, manzana 8, manzana 9, parte de Playón Oeste, manzana 100 bis, manzana 100. Nos dijeron de Denor que aproximadamente dos semanas va a tardar en arreglar el transformador. Esto se produce porque las nuevas bocas donde tienen que estar los nuevos generadores para que llegue sin ningún problema la energía a todos los vecinos y vecinas y es responsabilidad del gobierno de la ciudad, no estaban conectados, no están puestos, no están. Entonces digo, bueno, atención nuevamente en esto, necesitamos que vuelva la energía hoy a la noche al sector que hoy se quemó el generador porque si no aparece otro conflicto que es el de la seguridad, si está todo oscura.